Fijate como llega este ganso. ¿Qué me trae el novio en el auto? A ver. Es la moto del Pollo Álvarez. Perdón, ¿dónde está la caja? Oquiatón, ¿no está la caja ahí, eh? Acabo de descubrirlo, eh. ¿Qué hace? ¿Y la caja? ¿Y la caja dónde la tiene? Le hablan de la panza, eh. Sí. Ah, le van a disparar, ah, no. Ricky. ¿Qué hace? Ah, mirá cómo lo desinfectan, claro. Le sacan el olor ahí, tiene un olor. Guarda ahí atrás, eh. Guarda. Guarda en esa piscina. Asqueroso. Perdón, y está llegando, así está llegando, eh. Está llegando delivery. Perdón. Pero la caja va a comprarlo. Y la caja. Y no vino con aceite hoy. Perdón, se le secó el aceite. ¿Qué le pasa? ¿Cómo anda la banduli? ¿El aceite? ¿Qué banduli? ¿Todo viento, Vicky? ¿Eh? ¿Va la banduli? Sí. Campo, ¿eh? ¿Eh? No tenemos tanta confianza nosotros. ¿Qué pasa? ¿Todo bien, Vicky? ¿Eh? ¿La chica nueva? ¿Eh? ¿La chica nueva? Se llama Dai. Es Dai, es Dai, es Dai. ¿Es Dai todo bien? Te tengo en Instagram, yo después seguime. Delivery Boy Fans en Facebook. Delivery Boy Fans. ¿Qué? ¿El de fans es tuyo? ¿Vamos? ¿El de fans lo creó usted? Claro, yo no lo manejo con mi gente ahí. Ah, por fin. Les ahorré un paso a mis fans. Ah. ¿Atacamos rápido, sí? Que me tengo que entrenar mis pedidos. Me tengo que ir hasta más, Wichoy. Ok, perfecto. ¡Vale, burrito! ¿Qué tiene Delivery? Para Maluma. Preferencia, porque yo no los conozco. Antes era el doble de Maluma, ahora no sabemos bien qué hace. Le traje esto. ¿Qué? Un almohadón, que es la única forma que tenés de descansar alguien, papi. Bien Delivery, entró bien Delivery, ¿eh? Buen tionista tiene Delivery, ¿eh? A ver. A ver. Cada vez peor, ¿eh? De fans. ¿Qué pasó? Para JP Reggio, referencia. Es parecido a la mentira. ¿Por qué? Porque tiene patas cortas. ¡No! ¡Oye, está picante! Tiene un aire a la que vea la mentira. Sí, porque tiene patas cortas. Y mirá lo que le trajeron. ¿Qué le trajeron? Un pasaje al Polo Norte. ¿Por qué? Porque allá los cuernos están de moda. ¡No! ¡Ahí va! ¿Qué más Delivery, eh? ¿Qué más Delivery? Para el genio de la napia. Sí. Referencia. Le dicen cajero automático. ¿Por qué cajero automático? Porque lo tiene 24 horas abierto. ¡Oh! No. Mirá lo que te traje. ¿Qué le traje? Vale por una raqueta de tenis. ¿Para qué? Para que metas un remate, genio. Está bien Delivery, ¿eh? Bien. Bien, 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 bien. Sí. Para Nico. Este no sé quién es. Me dice, referencia, sus comienzos fueron de extra en Chiquititas. ¿Alguien actuó de extra en Chiquititas? ¡Ey! ¿O qué acto? ¿Vos actuaste de extra en Chiquititas? En Chiquititas no, pero está mala info, pero hice extra en varias novelas. Te traje algo. ¿Qué? Para que puedas guardar lo que ganaste de bailando. ¿Qué haces? No sé qué va a buscar. Una valijita, papi, para que la administres toda. Ahí te ve. ¡La billosa, papá! Lo verde que ganaste, lo verde. ¿Eh? ¡La paró, papá! ¡Una matea! Perfecto, bien. Y ahora, ¿qué pasó? A ver. Se viene el último. Pido, ¿está el Colo? Colo, poneme, por favor, la entrega de los premios Martín Fierro. ¿Qué le pide? La Javi. Javi. ¿Tenés la de los Martín Fierro, Javi? Gracias, Javi. Bueno. Me encanta la... Bueno, locutor, ¿me podés dar una mano con esto? Sí, claro. ¿Qué pide? Para el cordobés este, esta referencia no le hice yo. Referencia. No, el sucio, dale. Le está diciendo algo lindo, ¿eh? Sí. Referencia. Sí. Es el que le limpia el lingote a Guido Casca. ¡No! No, perdón. Se fue, se fue. Ok, ¿y cuál es el pedido? Avísenme cuánto salgo, ¿eh? La hermana del 8. No, 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 no. Avísenme, chicos, termine esto. ¿Y cuál es el pedido de Libri? Solo es mi exo. ¿Cuál es el pedido? Música de Martín Fierro, por favor. Locutor, ¿me podrías dar una mano? Sí, no me metan con los anteriores, por favor. Nominados al Martín Fierro, al hombre menos simpático del universo. Los nominados son... Sí. El cordobés. Fin de la terna. El ganador al hombre menos simpático del universo. ¿Quién? Es... El cordobés. ¿Quién hace entrega? Se enoja conmigo. Hace entrega del premio. Delivery Boy. Delivery Boy. ¿Quién pasó? ¡Eh, Jesús! Se enoja conmigo el cordobés, ¿eh? Se está enojando para el... ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Perdón, era el Martín Fierro, el mago sin dientes, chicos. Expectativa realidad, expectativa realidad. Salgamos de acá. ¿Está bien, delivery? ¿Está bien? No, no, expectativa realidad. Expectativa realidad. ¿Qué pasó, chicos? Está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Son todos actores. Hijo de puta, me quedo la...